Gente de programa, íbamos organizándolos por favor. Esto es ciencia básica. Y algo que tengo que tener en mente es que la ciencia básica está en la origen de todo. Otro campo muy importante es la nanomedicina. O sea, aparatinos baseados en moléculas que podrían llevar un medicamento a un sitio de interés. Sí, por ejemplo, cerca de una célula maligna. Es un problema ético, no es un problema científico. Él sería muy cauteloso cuando se fala de xenoma humano. Creo que uno debe discriminar entre efectos y opiniones. Y esto debe ser muy, muy estricto. Puedes demostrar un hecho, puedes analizar un hecho, eso es todo. Una opinión, esto es una opinión. Básicamente, no tiene valor si no es sustentado por factos. Entonces, uno tiene que ser muy estricto con eso. Uno puede tener opiniones, pero hay cosas que se tienen que sustentar en feitos. Como el caso del cambio climático, ¿verdad? No puedes negar el cambio climático o el crecimiento global hoy en día. No se puede negar porque es un hecho evidente. Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Life Nation, Ticket Master y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO de Sir Di Soleil.